Morenita de ojos negros Y no me importa ser despreciado Porque tengo que ver la mansita Le he pedido humildemente que me quiera Pero siempre se ha mostrado esquiva Sé muy bien que mi esperanza no es perdida Y no voy a dejar de quererla Porque yo sé que tengo que oírla Decir que soy parte de su vida Porque yo sé que tengo que oírla Decir que soy parte de su vida Nada gana con ponerse brada Y después estará arrepentida Usted puede ser muy ostinada Pero tengo que verla vencida Pero tengo que verla vencida Y usted puede ser muy ostinada Y aquí recordamos En la guerra del amor yo soy valiente Y vi mejorarme la insistencia No me importa que la mujer me deprecie Porque yo sé que ella cae sin darse cuenta Ya que el hombre que no es insistente He vencido por las apariencias Ya que el hombre que no es insistente He vencido por las apariencias Es por eso que he proseguido luchando Sin dar logro a perder ese amor Aunque hasta el momento he sido el perdedor Yo sé que al final saldré ganando Y tendré que darme la razón Cuando el fin haya tomado el mando Y tendré que darme la razón Cuando el fin haya tomado el mando Nada gana con ponerse brada Y después estará arrepentida Usted puede ser muy ostinada Pero tengo que verla vencida Pero tengo que verla vencida Y usted puede ser muy ostinada Con amor para Maya De Jaime Como se quiere